Pues se vio a favor de Giovanni Medina, nuevamente nos dan la razón. A través de redes sociales y medios de comunicación se dio a conocer la noticia de que la cantante Ninel Conde había perdido la querella legal que interpuso en contra de su exesposo, el empresario Giovanni Medina, en noviembre del 2020. Esta resolución falló en favor de Giovanni, debido a que las autoridades decidieron que faltaban muchas pruebas. Son bajetas jurídicas, actimañas jurídicas, que no pudieron sustentarse ni en primera instancia y nos dan la razón. Fue a través de una entrevista donde la abogada de Giovanni Medina, Jenny Hernández, dio a conocer que la resolución del caso señalaba una falta de pruebas para poder vincular a Giovanni a proceso y de igual manera ella dio a detalle los elementos que se integraron a esta carpeta de investigación. Pues se vio a favor de Giovanni Medina, nuevamente nos dan la razón. Recordemos que en su momento a través de medios de comunicación y por todo el internet empezaron a surgir unas fotografías de Ninel Conde con diferentes marcas en el rostro. La cantante había mencionado que esto se lo había hecho Giovanni Medina, pero muchos programas como por ejemplo Chisme No Like habían mencionado que esto se les hacía bastante raro, ya que el rostro de Ninel parecía que había pasado por una intervención quirúrgica o para decirlo en un lenguaje un poquito más coloquial, Ninel tal vez se hizo unos arreglitos en el rostro, como por ejemplo aplicarse Botox. La litigante en esta misma entrevista mencionó que estas imágenes no fueron presentadas, como pruebas en contra de Giovanni Medina. Estas imágenes no obran en la carpeta de investigación, es una bestia jurídica el que se utilicen. La abogada quiso aclarar esto mencionando que estas fotografías no existían en la carpeta de investigación, pero que al final se presentó como algo que no era cierto, que no dejaba de ser un hecho incorrecto, ya que las personas empezamos a creer otra cosa que ni siquiera era verdad. Ella afirmó que ese fue un movimiento legal, mal utilizado y mal aplicado, pues tal vez únicamente se dio a conocer a través de medios de comunicación. De igual manera dieron a conocer un video de la cámara de seguridad de la casa de Giovanni, del día donde presuntamente ocurrieron estos hechos. Estos videos, tristemente para Ninel Conde, demostraban la inocencia de Giovanni Medina. Justamente en las horas que Ninel Conde afirmó habían ocurrido estos hechos, en los videos se podían ver que Ninel y Giovanni, junto con su hijo Emanuel, estaban jugando en el patio y nada malo estaba ocurriendo. Todo ese encuentro había terminado, concluyendo de una forma pacífica, por lo que en realidad no existieron pruebas. Para asegurar que Giovanni Medina le había hecho algo físicamente en contra de Ninel. Ya terminó. Me parece que ha manifestado que va a seguir su cucha contra el señor Medina. Estaremos preparados para lo que vemos. Finalmente, la representante legal de Giovanni Medina informó que actualmente su cliente no tiene intención de presentar una declaración legal en contra de Ninel, argumentando que a pesar de que esto definitivamente afectó la imagen de Giovanni, él no quiere seguir en estas contiendas legales, ya que como él nos ha dicho a través de sus redes sociales, únicamente quiere vivir con su hijo en paz, disfrutarlo al máximo y que él tenga una vida sana y feliz. Para concluir, esta abogada mencionó que ya basta de decir cosas que no son ciertas, de utilizar el movimiento de mujeres y que basta de utilizar nuestros derechos como mujer para tratar de lograr este tipo de altimañas jurídicas. No sé hasta qué punto, ya eso lo podrán explicar las personas que son especialistas en la materia. Este fue el Muro de la Fama. Dale like a este video, suscríbete y síguenos en Facebook. Pero antes de que te vayas, chécate este video. Espero que tengas un excelente día. Nos vemos muy pronto. Bye.